Estamos en el desfiladero de la Yetla. Hemos dejado aquí la autocaravana. Por ahí hay buitres. Y ahora vamos por aquí, al desfiladero, por aquí abajo. Y bueno, a ver qué tal. Sí, esto está muy mojado. Aquí hay que agacharse. La ruta del desfiladero de la Yetla es un paseo fácil y muy atractivo, de 1,5 km. Cuesta 20 minutos la ida y la vuelta y discurre buenas pasarelas colgadas sobre las aguas del Arroyo del Cauce, que atraviesa un estrecho cañón de paredes del Roca Caliza. Esta preciosa ruta, apta para toda la familia, se encuentra a 3 km de Santo Domingo de Silos, una localidad burgalesa con mucho encanto. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Venga, que os hagamos fotos! ¡Saludadme! ¡Saludadme! Espectacular, eh. Discurre muy cerca de Santo Domingo de Silos el Arroyo del Cauce. Las aguas de este afluente de Mataviejas han ido horadando durante millones de años una estrecha y profunda garganta, un tajo natural profundo y estrecho conocido como Desfiladero de la Yetla, un rincón soberbio y caprichoso de impresionante belleza natural. Una serie de puentes y pasarelas colgantes permiten recoger unos 600 metros de este angosto y sugerente desfiladero sobre pozas y cascadas. Algunos de sus tramos apenas superan los 2 metros de ancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ha favorecido el desarrollo de una variada y abundante población de aves rapaces, entre las que destaca el buitre leonado. En sus crestas anidan más de 100 parejas. Pues ya estáis viendo que esto es espectacular, bueno, es súper estrecho, por aquí, y ahí el mío está abajo, hay muchísimos buitres, chulísimo. Todo este desfiladero es el río que pasa por debajo y ha ido erosionando la roca. Entonces, estamos ahora por medio del desfiladero. ¡Vamos! 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 Y ya está. ¡Oh, qué susto! Y ya está. ¡Oh, qué susto! Y ya está.